Hola, buenos días. Con respecto a los últimos hechos que ocurrieron en la semana, bueno, el día lunes, hay que narrar que ahora 23.55 aproximadamente, se toma conocimiento de un presunto incendio que se estaría generando en una vivienda ubicada en calle Leandro Alén, altura catastral 1738 del barrio Unión, de esta ciudad, donde el personal policial se constituye de inmediato en el lugar, donde el personal de bomberos ya había sido convocado y se encontraba trabajando, ya trabajando en base a apagar el incendio. A raíz de esto, se hizo presente en el lugar una mujer de 26 años que manifestó en circunstancia de que se encontraba ausente de su domicilio junto con sus tres hijos. Una vecina le da aviso de que su vivienda aparentemente se estaría incendiando, ya que se observaba que salía humo de la parte del interior de la mina. A raíz de esto, bueno, se hicieron las diligencias de rigor, el personal de bomberos sufocó el incendio y se convocó al personal de Zapala, perito de Zapala, a los fines de que realicen las pericias de rigor. Como así, la vivienda sufrió daños totales. El foco del incendio aparentemente se origina por lo que adelantó el perito en una de las habitaciones de la vivienda. La vivienda sufrió, como recién dije, daños totales de la totalidad de la vivienda, salvo un dormitorio que no alcanzó a ser consumido por las llamas. No obstante a ello, sufrió daños importantes respecto al ahumamiento. A raíz de esto, hay una causa judicial que se interviene en Comisaría 14 con la intervención de la Fiscalía de Turma. Después, y el resultado de la pericia aún no se tiene.